El Consulado General de México en Dallas cada día habilita 400 citas para los próximos 4 a 5 días. Aunque las citas son gratuitas, algunas personas cobran por el servicio de hacer la cita. Una compañera de trabajo, ella me dijo que había hecho una cita para Fort Worth, pero ella ocupó otra persona para que le hiciera la cita, pero igual tuvo que pagar ella. Para que le hiciera la cita y nada más le habló a la amiga amiga y le dio la fecha y todo. Y me dijo que si yo lo quería, le dije pues yo no entiendo por qué estás perdiendo dinero y yo opté mejor por hablar. Liliana Ruiz es una persona quien ofrece servicios de asesoría a la comunidad y uno de esos servicios que provee es asistir a obtener una cita con el Consulado de México a un costo. Ella habló con Mundo Hispánico por Facebook, pero no quiso salir en cámara debido a las amenazas que ha recibido. Yo creo que es un abuso, es a título personal y vemos todos los días, Lourdes, como hay gente a la que engañan. Porque si le cobran a alguien 20, 30, 40 dólares por una cita que pueden obtener de manera gratuita y luego encima vienen y el número que les dan no sirve, pues es un engaño. Y abusan, eso es un abuso, así yo lo considero. Es un abuso de personas que necesitan apoyo o que no saben que lo pueden hacer por sí mismas. Ruiz explicó que personas acuden a ella debido a falta de internet o tiempo. Ella cobra por el servicio de hacer la cita, no por la cita en sí mismo. Y es que la mayoría de personas que hacen cita es por teléfono. José Antonio Ávila Medina hizo su propia cita, pero dijo que a veces el servicio telefónico es frustrante. Me ponían en espera y luego me colgaban y luego me volvían a poner en espera y me volvían a colgar, pero al último sí me agarraron como quiera. Ruiz dice que ella le explica a sus clientes cómo hacer las citas y es imposible hacer citas a nombre de otra persona. Pineda confirmó que cuando citas son vendidas en nombre de otra persona o son falsas, el consulado no puede asistirlos y ellos en actualidad no tienen cita. Todos los días llegan 3, 4, 5, hasta 10 personas de repente con números de cita falsos, que son muy parecidos a los que se otorgan, pero que no coinciden en uno o dos dígitos. Y ya que nos metemos al sistema a verificar nos damos cuenta de que son números falsos, lo cual indica que alguien le vendió ese número al usuario. Y entonces nos da muchísima pena, pero a esa gente no le podemos dar acceso porque si no estaríamos fomentando nosotros también la venta de citas. Pineda agrega que personas mayores de 60 años o si una persona tiene una emergencia no tienen que hacer cita y pueden ir directamente al Consulado de México. Desde Dallas, Lourdes Vázquez para Mundo Hispánico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!